En esta ocasión les voy a enseñar cómo utilizar WordArt. WordArt es este ícono que me aparece aquí abajo. Le doy un clic. Y escojo la letra que más o menos se asemeje a lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, esta. Aceptar. Aquí escribo el título. O las letras que yo quiera poner. Hola. Aparece muy pequeño y luego me aparece agregar clic para título y para subtítulo. Yo no lo necesito. Entonces en formato, en diseño de diapositiva, quiero mi diapositiva en blanco para que yo pueda trabajar sobre ella. Entonces aquí. Generalmente va a aparecer muy pequeño. Entonces. Apuntamos con el mouse. En una de las esquinitas. Le damos clic al mouse y la agrandamos. Al tamaño que necesitemos. Por ejemplo, de este tamaño. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a modificarlas. A mí no me gustan en amarillo. Entonces, al darle clic siempre a las letras va a aparecer el cuadrito de WordArt. En este caso, tendríamos que utilizar formato de WordArt. En colores y líneas. En colores y líneas. Aquí tiene un degradado en amarillos, pero a mí no me gusta. Yo lo quiero rosa. Quiero todas las letras rosas. Le doy a aceptar y ya se cambió a rosa. Ya quedaron mis letras. Que no me gusta así. Me regreso a formato de WordArt. Aquí en color le puedo poner el color que yo quiera fijo. Si le doy efectos a relleno le puedo poner dos colores. O puedo utilizar los preestablecidos. Por ejemplo, este. Le doy a aceptar. Y me va a aparecer de tres colores mis letras. Si no lo quiero así. Puedo ponerle formato. En efectos de relleno. No me gusta con colores. Con textura. Puedo escoger la textura que yo quiera. Y mis letras van a aparecer con esa textura. Aquí es como si fuera pantalón de mezclilla. Me voy otra vez a formato. Otro efecto que tenemos es ponerle una trama. La trama son estas rayitas de colores. Que se puede poner el primer plano o el segundo plano. Por ejemplo. Negro. El segundo plano es el fondo. El primer plano son las rayitas. Negro con blanco. Escojo las que yo quiera. Por ejemplo, tablero de ajedrez. Y mis letras van a aparecer como tablero de ajedrez. Y algo que a mí me gusta hacer bastante. En efectos de relleno es imagen. Es ponerle una imagen de fondo. Entonces yo puedo seleccionar mi imagen. En este caso pues tengo paisajes. No sé cómo se verán. Vamos a poner uno. Y las letras se ven. Con la imagen de atrás. La imagen de atrás es la Basílica de Pascuero. En Michoacán, México. Y eso sería la manera en que se pueden modificar los colores en WordArt. Ahora, para modificar la forma, nos tenemos que ir aquí. Que es la forma en que están mis letras. Si yo quiero que aparezcan en triángulo. Si yo quiero que aparezcan hacia abajo. O si yo quiero que aparezcan. O si yo quiero que aparezcan. De izquierda a derecha. Hacia arriba. De la manera que yo quiera. Pueden aparecer. Aquí están en círculo. En círculo se ve bien cuando la palabra es muy grande. Pero en este caso que son cuatro letras. No, no se ve bien. O en una olita. Otra cosa que podemos hacer con las letras es. Que en vez de que aparezcan en horizontal. Pueden aparecer en vertical. Y eso se logra con esto. Pero para vertical generalmente yo recomiendo. Hacer las letras muy delgaditas. Así. Para que se vea muy padre. Y entonces de este lado le podemos meter. Cualquier otra cantidad de texto. Yo recomiendo meter siempre texto. Dentro de un cuadro. De texto. Así. Y entonces ya. Escribimos lo que sea. Y ya al lado. Nos quedó. Nuestras letras de WordArt. Y ya al lado.